Música Muy, muy buenos días, feliz martes, hoy martes 24 de agosto y lo sé sin mirar el reloj, Daniel. Porque mañana es 25 de agosto, sean todas y todas bienvenidos a esta nueva edición de su programa Noticias Barquisimeto que se transmite a través de las pantallas de Somos Televisión, Canal 33 en Señal Abierta, Canal 17 en Inter y Net1 y por supuesto a través de la romántica de Barquisimeto, Somos 93.5 FM. Desde este momento y hasta las 9 y 30 de la mañana los estaremos acompañando totalmente en vivo y directo hasta sus hogares. Quien tiene el placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez, Daniel Alejandro Oviedo Lander, este servidor Eli Saúl Sequera, Pedro Montilla acá en el estudio, Jorge Vizcaya en la cámara, Keiber Montero en el Control Master, Adrián Ho en la producción, todos y cada uno de nosotros, dirigidos por el licenciado José Israel González. Ya usted tiene el número de contacto, por favor, Pedro. Escríbenos y participa en Noticias Barquisimeto a través del número 044-555-9696. Ese es el número con el cual ustedes pueden interactuar con nosotros a través del 044-555-9696. Si ustedes se preguntarán, ¿por qué ayer Eli Saúl andaba de Venezuela? Hoy anda el Deportivo Lara, si ponchan a Daniel Oviedo se darán cuenta que él está vestido de labinotinto. Bienvenido, Daniel Oviedo. Buenos días, Eli Saúl, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Somos Televisión, Canal 33 en señal abierta, Canal 17 de Inter y Net 1 y a través de 93.5 FM o www.somos93.com. También hay una plataforma donde pueden escucharnos, Noticias Barquisimeto, que hoy usted anda del Deportivo Lara, yo ando de vinotinto porque Leo González, Leonardo González, técnico del Deportivo Lara, fue designado como técnico interino de la selección nacional luego de la renuncia del portugués José Peseiro. Ayer en la noche se dio el comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol donde Leo González fue anunciado como técnico interino para estas próximas tres fechas de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Qatar 2022. Y ayer en la noche varias personas que ven y escuchan Noticias Barquisimeto nos decían, la tenían clarita, porque ayer estuvimos analizando junto al licenciado José Israel González, los escenarios posibles que podían presentarse y uno de ellos fuimos bastante enfáticos cuando nosotros pensábamos, como en efecto sucedió, que alguno de los directores técnicos venezolanos podía asumir un rol de manera interina, asumir un interinato para enfrentar la triple fecha de Conmebol. Y creo que acertamos en la gran mayoría. Ahora bien, muchos hablan en ese comunicado, decía, que una de sus principales razones es después de esta triple fecha buscar un técnico con perfil internacional, pero si Leo González se vuelve loco y gana dos de tres o hace siete puntos. Así es. Yo creo que, hablando, analizando resultados, yo creo que ganando dos juegos es automático que se queda. Parece lo lógico. Y haciendo cuatro, pero dependiendo a quién le gane, porque si le gana Argentina... También, que es el campeón de América. Luego, con el Deportivo Lara, fue bicampeón de la Copa Venezuela, con el Deportivo La Guaira. Bicampeón de la Copa Venezuela. Por eso siempre se dice que Leo González, en los matches de ida y vuelta, es muy fuerte. En los matches de tú a tú. Porque ganó dos veces la Copa Venezuela, que se caracteriza por ser enfrentamientos, un partido de local y un partido de visitante. En 2014, ante Trujillanos, y un año después, frente al Deportivo Lara, le ganó a Trujillanos, de donde él es proveniente, y luego le ganó al Deportivo Lara, quien iba a ser su equipo, donde ya tiene cuatro años, un año de receso, y volvió nuevamente. En el 2015, en el torneo adecuación, consiguió 42 puntos en 19 fechas. Solo perdió una vez, y es un récord para este formato. En 2016, fue contratado por el Deportivo Lara, estamos hablando de hace cinco años, equipo con el cual consiguió el torneo clausura y la clasificación a la Copa Libertadores de 2018. En diciembre de 2020, un momento muy triste para la fanaticada larense, porque tras un proceso de cuatro años y medio, fue anunciada su salida del equipo larense. Esto fue bastante controversial en su momento. La gente no se explicaba por cuál era la salida. Muchos hablaban de que quizás no había habido un acuerdo económico, otros decían que tenía ofertas en otros países extranjeros. Nunca se concretaron. Nunca se concretaron y prácticamente quedó desempleado, porque ni lo contrataron aquí en Venezuela, ni tampoco recibió ofertas del extranjero. Sin embargo, retomó las riendas tras el despido. Este sí lo despidieron. El argentino Martín Bricnani, que duró apenas siete meses, cuando mucho, en el frente del Deportivo Lara. Ganó tres juegos. González, de 49 años de edad, no llega ni a 50, fíjese, está bastante joven. Hizo su debut internacional con la Selección Nacional de Venezuela el 23 de enero del 93. ¿Ya usted había nacido? No. Fíjese, él debutó y usted no había nacido. Usted a veces sabe más que él de fútbol. No. 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 En un empate 0 a 0 contra Perú. Representó a la nación en tres ediciones de la Copa América del año 93, 95 y 97. Es decir, que Leo González no es ningún paracaídas, no es alguien que esté preparado, es alguien que sudó la camiseta, porque siempre hablan de Richard Páez. No, que Richard Páez fue jugador, que Richard Páez fue técnico, que Richard Páez lo otro. Pero bueno, Leo González representó a Venezuela en tres Copa América, o sea que tiene el orgullo, sabe, y en esa década de los 90 todavía pasan los futbolistas penurias ahorita. No le pagan. En los años 90, cuidado si tenían que meterse la mano en el bolsillo para poder comer afuera, en el extranjero. Así es. Sus últimos juegos fueron como jugador contra Argentina y Perú, y le toca jugar en esta fecha contra Argentina y Perú. Primero y segundo juego. Casualidad le gana la Copa Venezuela a Dudamel. Dudamel estaba en el Deportivo Lara. Los extranjeros que fueron tanteados, según diferentes periodistas y medios de comunicación, el puesto fue ofrecido a estrategas foráneos como Miguel Ángel Russo, ex de Boca Juniors, y a Sebastián Andrés Becacheche, quien actualmente dirige a Defensa y Justicia de la Primera. Y según esto, según nuestro periódico digital, noticiasbarquisimeto.com, ambos rechazaron la propuesta. ¿Es Leo González un premio de consolación para el avino tinto? O sea, el descarte. Como cuando tiene... O sea, cuando a uno no le ha pasado, dos, tres guaros no le paran a una muchacha y la muchacha se empata con uno. Entonces uno termina siendo, bueno, el descarte. El descarte. El peor es nada. Pero no creo, no creo, porque es por lo predijo. Y además de que... Saludo a nuestro amigo Edwin Evia. Además de que él lo predijo, pasa lo siguiente. La federación, según ellos, no hay plata. Vamos a decir que es verdad, que no hay plata. Porque no la han pagado Peseiro. Además, al no haber plata tienen que buscar una opción económica. Estas dos opciones extranjeras eran opciones costosas. Al menos en divisas extranjeras. Obligado. Exacto. Por lo menos este Bolívar, el Pagomóvil, Transferencia. Petro. Está 53. El Petro. O bueno, cualquier otra opción. Teter. Ajá. Y el Fiao. El Fiao. Aquí es la cultura del Fiao. Aquí lo dijimos muchísimo. Fiao hasta el Obelisco. Y como son larenses ahora que están en la federación, llevaron esa premisa para allá. Fiao hasta el Abinotinto. Fiao hasta el Abinotinto. Este fue el comunicado. La nueva junta directiva de la Federación Venezolana de Fútbol informa la decisión adoptada en su seno el día de hoy. Ayer se ha decidido designar como seleccionador nacional interino el señor Leonardo González Antequera. Entrenador con probada experiencia en el fútbol nacional y compasado como jugador vinotinto. Por tal motivo, asumirá temporalmente el compromiso de dirigir nuestra selección nacional en los partidos concernientes a la próxima triple fecha de las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Decisión que obedece a la necesidad de comenzar cuanto antes los trabajos de cara al siguiente partido frente a la selección argentina. Estamos trabajando arduamente para anunciar quién será el nuevo seleccionador nacional absoluto con perfil internacional y con quien se iniciará un nuevo proceso de selecciones. Información que se dará a conocer a la opinión pública una vez se alcance el acuerdo contractual. Contamos con el apoyo de todos los venezolanos para afrontar juntos este reto. Sintámonos orgullosos de ser vinotinto. Finaliza el comunicado emitido anoche por la Federación Venezolana de Fútbol. Importante que ellos hablan de un seleccionador con perfil internacional y además dicen, cuando allí vemos el flyer que sacó el deportivo Lara. Carla Parra Gil o Carla Gil Parra? Carla Parra Gil. Carla Parra Gil. Un saludo a Carla Parra Gil. Excelente diseñadora de la mejor. Ayer decían que se la lleven para la vinotinto. ¿Será? No, no, es bellísimo. Mire eso. Y ahí dice, cuando une al rojo y al negro, haciendo alusión a los colores del deportivo Lara, obtienes el vinotinto. Así es. Excelente. De verdad que a mí me tiene muy orgulloso. Yo desde que supe que Jorge... ¿Usted le falta todavía leer el comunicado? No, no, listo. Yo cuando supe que Jorge Jiménez aspiraba, Jiménez con G, así como yo sí sé que era Jiménez con G también, aspiraba a la Federación yo me puse muy contento porque dije, precisamente, Lara se merece tener protagonismo a nivel nacional y así lo es. El vicepresidente José Antonio Quintero. Vamos a tener equipo de futbol sala en la Liga Profesional, Titanes de Lara. El secretario David Quintanilla. El secretario general de la FBF, David Quintanilla. Otro guaro. Más allá de que Leo González es trujillano, pero está muy identificado. Leo González tiene su residencia actual en Barquisimeto. Y a mí me contenta muchísimo que todos los que hacen vida deportiva en el estado Lara, en este caso en el fútbol, están teniendo, se están ganando sus cosas a pulso. Nadie puede negar que Leo González, en Venezuela, ante la imposibilidad de traer un técnico extranjero porque reviste un gasto importante para la selección, acá en Venezuela, me parece que Leo González al menos es uno de los tres, cinco técnicos más preparados. Claro, era una opción. Se hablaba de Daniel Farías. Era una opción. Al principio hubo mucho humo, que Daniel Farías... Fueron los dos que sonaron, que empezaron a sonar después del mediodía. Daniel Farías es el hermano de César Farías. Para aquellos que quizás se puedan confundir, no es César Farías el que fue técnico del avino tinto, sino Daniel que es su hermano. Pero Chita San Vicente sí nunca sonó. Nunca sonó. Estando en primer lugar, cómodo. Por acá nos mencionan. Nos decía por acá Daniel Rodríguez. Los mensajes que llegan a través del 0414 555 9696. Y no diría, ¿y será que Eduardo Saragó no existe? Y ni siquiera le preguntaron. ¿Tú crees que ni siquiera le mandaron un WhatsApp? Pero es que no hay plata. Cobra mucho Saragó. Eduardo Saragó es de los más caros aquí. De los más, más caros. Te cuento. Cuando aquí nos dice Franklin Rivero Jr. en Cintodía de Noticias Barquisimeto, el profe Leo me dijo que cobrara en Petro. Está bueno. Está bien. Una opción. Yo le dije, el Petro está a 53 dólares. Fíjese. Aquí hay un factor importante. Y es que, cuando Eduardo Saragó dirigía al Deportivo Lara, cobraba aproximadamente, aproximadamente, 40 mil dólares. 40 mil dólares. ¿Dirigiendo al Deportivo Lara? ¿Mensual o anual? Mensual. ¿40 mil dólares mensual? Antes de ser campeón. Amón, aquí hay gente que cobra 40 dólares mensual. Y ganan, o sea, según le pagan bien. Después de ser campeón, en ese momento él sigue cobrando lo mismo, porque hubo la crisis del equipo. Y la crisis del equipo llega antes de ser campeón. Pero era por el Choro ese, que lo acusaron ahí de robarse de Tracto América, esas cosas. No me acuerdo cómo se llamaba. Garit García. Ese mismo. Si él cobraba eso, sin ser campeón, imagínese después de ser campeón, e imagínese a la Vinotinto. Y la otra, es que él actualmente trabaja con un equipo importante a nivel mundial, que es analista de video. Entonces, para él agarrar la Vinotinto, la oferta más o menos puede ser lo que él gana como analista de video, un poco más, y ahí acuerdan algo con él. O sea, Leo González, para usted, está cobrando barato. Y fiado, que es lo más importante. Barato y fiado. Pero es que es lo lógico, Daniel. Está bien. Ningún técnico venezolano podía decir, yo agarro a la selección si me pagan antes. Pues, imposible. Si no, ¿con qué plata le pagan? El mismo Richard Paz dijo, sí, sí, y mil veces sí, a la Vinotinto. Yo creo, Daniel, que ningún técnico venezolano, salvo Zaragoza, esos guaros que le gusta mucho el dinero. Pero yo creo que cualquier técnico le dice, no, hermano, agarra esta triple fecha y después vemos cómo le pagamos. Yo creo que hasta usted acepta. Claro. O usted tiene que pagarle a Juro Música Pagano Suena también. No, no, bueno, depende, porque uno se compromete. Y como en el caso mío, que es el mismo caso de Leo González, uno conoce a la directiva y puede existir cierta confianza. Bueno, está bien, fiado. Porque usted le fía a los amigos. Claro, a usted no le fía a desconocidos. Usted no le fía a desconocidos. Y si le fía a desconocidos, bien tonto, ¿qué? Así es. Buenos días, en sintonía, apoyamos a Leo y a Venezuela por siempre. No dice el profesor Johnny Pérez a través del 0414-555-9696. Aquí nos dice Daniel Rodríguez, Leo González, Javier Covela, preparador físico, Rosales, preparador de portero, Giancarlo Golsen, analista de video, los que se van con Leo a la selección nacional quedan en el Deportivo Lara. Lewis González, que es el hermano. Ajá. Pedro Vera, René Gómez y le llevarán como interino también a Jorge Durán. Bueno, habrá que esperar entonces lo que ocurra allí con el Deportivo Lara luego de este anuncio con la selección nacional de Venezuela. Pero se va a quedar Vera. Sí, Pedro Vera. Excelente. Pedro Vera y Leo González. En un primer momento, Leo González era el asistente técnico de Pedro Vera. Al pasar los años, se convirtió entonces Leo González en el DT y Pedro Vera como asistente técnico. Esta experiencia que va a tener Leo González al frente de la selección, al menos tres partidos, va a ser curioso porque va a ser su primera experiencia frente, dirigiendo un banquillo sin la asistencia de Pedro Vera. Así es. Así es. O sea, ese dúo dinámico se va a romper ahorita con la vino tinto, pero de todas maneras, algo importante, que como ellos siempre han trabajado unidos, no sientan los fanáticos del Deportivo Lara que ahora van a quedar a la buena de Dios. Entonces, quedan con Pedro Vera, un reconocido técnico del fútbol de primera división, que conoce el esquema de Leo, que conoce el espíritu de Leo, que conoce al Deportivo Lara, que conoce a los muchachos del Deportivo Lara. Es decir, que para mí, Elisaúl Sequeira, el Deportivo Lara queda en buenas manos ante la ausencia de Leo González y ante que Pedro Vera se va a quedar acá en el banquillo. Sí, de verdad no queda a la deriva del Deportivo Lara. Además que el comunicado refleja que la mayor probabilidad es que Leo González dirija solamente estos tres juegos. Nosotros estamos poniendo una suposición de que a Leo González le vaya muy bien en esta triple fecha. Pero si empata un juego solamente, o si pierde los tres juegos, yo creo que hasta empatando dos, no se quedaría frente al banquillo. Y llegaría un técnico, bueno, como ellos dicen, con perfil internacional. Fíjese algo, por aquí dice, pregunto, ¿no es más decoroso y mejor retirarse de las eliminatorias antes de seguir demostrando una decadencia administrativa de tan bajo nivel? Dice Don Gus, pero el mundo opina distinto. Pero te sancionan. Yo creo que retirarse jamás es una opción. No, en el deporte es porque te sancionan. Buen día, técnico extranjero exigirá pago adelantado, dice Danilo Delgado de la Resga Sur. Eso es importante porque, fíjate, Peseiro se está yendo con una, le deben bastante. Además, él sacó un comunicado anunciando el dinero que le deben. O sea, es un hecho público. Y eso ya lo saben los técnicos extranjeros. Sí, claro. Esa situación ya la saben. Y el que no la sabía se enteró. El que no la sabía porque entre ellos se comunican. Claro. El que no la sabía se enteró con el comunicado de Peseiro y con la noticia. Y entonces él dirá, bueno, yo no estoy en contra. Yo puedo ir a dirigir este equipo, pero, hónchale, yo no. Él fiaba así, no. Si acaso yo puedo fiar un mes. Hay unos sistemas de riesgo, calificaciones que hacen las grandes empresas. Que ponen a los países. El mejor país es un país triple A. Ajá. Doble A, después A, A, B, W, C, D. Esa es la calificación de riesgo. Estándar y Purs, creo que hace eso. Venezuela, en fútbol, debe estar en E. Calificación triple E. Por allá, lejísimo. No sé. Eso hace que no recibas créditos internacionales, que no recibas financiamiento, inversión extranjera, etc. En fútbol, es ilógico que si yo soy de otra nacionalidad, yo no me voy a ir a Afganistán. En este momento dirigí la selección nacional de fútbol de Afganistán. No existe. Así pensarán los otros técnicos extranjeros. Yo no me voy a ir a Venezuela. Porque allá no pagan. Porque allá no pagan. A usted me quiere contratar. Mire, yo cobro dos millones de dólares al año. Por lo menos me tiene que dar, no sé. 500 adelante. 500 mil adelante. Y yo con mucho gusto voy y le diría. Ah. ¿Tiene otro mensaje? Ya es momento de ir a pausa. El abogado Carlos Rojas. Hablo. Buenos días, queridos y estimados amigos Daniel Oviedo y Elisaúl. Yo hubiera preferido al doctor Richard Páez, el mejor técnico para tomar las riendas de la selección nacional. Lo que pasa es que a la federación no le gusta que le digan sus verdades. Y el doctor Richard Páez no se anda con cuentos. Saludos siempre en sintonía. Bueno, si usted, usted no puede decir al 0414 555 9696, 0414 555 9696, ¿qué le pareció la designación de Leo González? Si usted tenía otro candidato a ser técnico. Fíjese, Martín Carrillo, el gran perdedor de todo esto. El director técnico nacional de la Sub-20. La lógica te indica que ha debido ser el de la Sub-20. Así le pasó a Dudamel. Era de la Sub-20 y subió la de mayores. Y más que es un interinato. Más que es un interinato, por cierto. Y al parecer, ni de asistente de Leo González como que va a quedar. O sea, no va a formar parte del cuerpo técnico. El gran perdedor para mí, Martín Carrillo al frente de la selección nacional. Vamos entonces a un pequeño corte y ya venimos con mucho más de Noticias Barquisimeto. Tenemos también muchas noticias de comunidad que han sucedido durante las últimas 24 horas. Y vamos a seguir leyendo sus mensajes que nos envíen a través del 0414 555 9696. Ya venimos con mucho más. Noticias Barquisimeto. Gracias por ver el video.